Música Si supiera esta barrita cuando te amo Es porque tú eres el bien de mi vida La barrita no comerá, la consentida ya la resbalé Por responderle a mi amor ¿Para qué quieres, amores? ¿Para qué quieres, amores? ¿Para qué quieres, amores? Que tengas dueño La barrita todas las noches de sueño Y andale, andale Respóndele a mi amor ¿Para qué quieres, amores? ¿Para qué quieres, amores? ¿Para qué quieres, amores? Que tengas dueño La barrita todas las noches de sueño Y andale, andale Correde con ella, mi amor 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 Gracias.